Ponte 1,60 hasta el suelo, vale 1,60 voy a apuntarlo, ahí hay que poner un puntal de 1,60 que tenemos para solicitar el CEA para las vacas, está hecha un truño espectacular, yo yogures no, yo chuletones Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Picatostes, con móvil nuevo, así que Rosa se ha cambiado de móvil esperamos que se vea y se escuche mejor, me estoy haciendo a él, estamos en ello así que bueno Vamos a empezar este capítulo, la verdad que es bastante emocionante porque vamos a contar un poco el nuevo proyecto que tenemos para el canal y para nuestra vida pues como os dije en capítulos anteriores, un vecino está confiando en nosotros, de hecho nos dijo oye, estas fincas que la lleva el tonto del pueblo, que ya hablé varias veces de él en nuestros vídeos, ya sabéis quién es, el que nos está todo el día tocando las narices pues ese, ya que las tiene hechas un truño murruño, si queréis llevarlas vosotros, pues genial, se las quito al tonto Lili y genial y yo dije, por supuesto, así que lo que vamos a hacer es poner vacas, tú dirás, te has quedado con el culo torcido, abejas y vacas de leche, no, de carne, yo yogures no, yo chuletones, vale, así que nada, hoy se nos ha hecho un poco de noche porque vamos súper súper a toda hostia pero el vídeo no lo parece, en el vídeo no parece que sea de noche, no parece de noche, te lo juro pues quedan, quedan media hora para ser de noche espera un segundín, eh sí vale, nada pues eso, queda media hora para ser de noche, de hecho ya están los cuervos moviéndose, cosa de que se va a hacer de noche ¿qué vamos a hacer ahora? ¿cuál es el proyecto de tal? no os puedo adelantar mucho porque vamos apuradísimos la ciencia es, esto de aquí es la cuadra, mirad los cuadros, espero que, los cuadros, los cuervos nos apreciamos vale, pues está lleno de cuervos y eso quiere decir que se va a anochecer esto de aquí es la cuadra que tenemos para solicitar el CEA para las vacas está hecha un truño espectacular, de hecho vamos a pasar a verla para que la veáis un poco así por encima arreglándola, que es lo que vamos a hacer, arreglarla un poquillo, queda una cuadra aquí del copón primero de nada, como nosotros no tenemos el CEA de animales, o sea de animales, tenemos el de abejas pero no tenemos el de vacas, tenemos que solicitar el CEA de vacas tenemos que presentar una cuadra que esté en condiciones, que esta no lo está, porque esto de aquí ni siquiera es la puerta, entonces tenemos que presentar una cuadra que esté habitable, que esté correcta así que vamos a empezar por ahí, por arreglar la cuadra os voy a enseñar un poquillo cómo está la cuadra y voy a tomar yo medidas para poder entregar el plano a los del CEA a la consejería mirad, venid para acá esta es la parte de atrás de la cuadra, que está bastante guay, venid para acá venid para acá mami esta es la parte de atrás de la cuadra y en la parte de atrás, a ver, veis cómo está esto o sea, está... es que el tonto a las tres que tenía en la finca antes lo ha dejado todo perderse, por eso nos lo han dado a nosotros ya, vale se ha abierto la poquilla, venid para acá te voy a dar con el flash la historia es, mirad, tenemos aquí en la parte de atrás de la cuadra tenemos esta zona para meter la hierba esto está bastante bien, esto en una cuadra está muy bien porque tú pones la hierba aquí y a la hora de cebar las vacas, de cebar el ganado, es nada más que pasarlo para allá o sea, eso está muy bien, no nos quejamos con eso porque está bien obviamente hay que limpiarlo y rollos porque ya veis cómo está, que está mirad el tejado por ahí, del peso entonces, bueno, está un poco hecho un truño pero se puede arreglar vale, eso por ahí ahora os enseñamos lo que es la cuadra por dentro esto no es una portilla esto de aquí no es la puerta es un lateral pero que está hecho un truño murruño así que venid para acá mirad espera, espera que no llegue pues mirad, a ver aquí en la cuadra lo que hay son plásticos todo tirado hay una botella de pues de cosas de beber alcohol que eso es lo suyo es lo del tipo este y por lo demás, bueno, a ver hay bastantes tablas que arreglar tenemos muchos postes que poner por ejemplo, este poste de aquí veréis que está súper entornado así, plasca está súper entornado hay que coger y hacer un agujero y hacer un poste poner un poste bien y ese también, está muy entornado hay que poner un poste recto bien y aquí igual hay que poner otro poste porque mira, este está aquí en el suelo ¿te crees tú que se molesta un ponerlo? el tontoligo no de hecho, mirad se me ve mami ahí se te ve bien vale se te ve mejor de hecho, a mí me han dicho porque el tontoligo ya han dado contando mentiras y rollos y me han dicho realmente me ha dicho mi abuela oye, no digas más lo del tontoligo no digas más lo del tal mira, este es mi canal y aquí digo yo lo que me da por la gana faltaría más que me vaya a decir nadie lo que puedo decir y no decir yo en mi canal aquí en mi canal mando yo con puño de hierro o sea, aquí digo yo lo que me da la gana en la penumbra se te ve ¿se me ve muy mal? no, se te ve como más malo se me ve como más malo no, pues eso que eso piense la gente que soy malo como un demonio pues nada aquí lo que tenemos son cuatro cuatro veces para vacas un, dos, tres, cuatro tenemos un, dos, tres, cuatro ya veis como está esto pero bueno vale, mira arreglado una cosa menos aquí aquí tenemos para ah, mira el tonto los cojones ah, no, no no, está ahí porque digo yo el tontoligo ha quitado los bichos estos que son bebederos mira, aquí se ve mejor aquí se ve bastante mejor este aquí se ve bastante mejor este bueno bebederos las vacas empujan aquí y sale el agua lo que pasa es que estarán estropeados tenemos aquí para cebar para echarles hierba vacío lo que queráis y bueno eso es lo que es la cuadra es esto no es más nada simplemente es vamos a ver si vamos arreglando poco a poco no no, ahí no ponla como estaba antes a ver si vamos arreglando poco a poco no tenemos que ir arreglando a todo cañón porque tenemos que solicitar el CEA y si a lo mejor en un mes o mes y medio o dos meses vienen a hacer una inspección a esta cuadra esta cuadra tiene que estar habitable lógicamente la parte buena que tiene esta cuadra es que mira es cemento mira veis que es cemento es cemento esto a la hora de sacar el cucho el cucho es la caca de la vaca nene a la hora de sacar el cucho está mucho mejor porque es hormigón entonces eso está muy bien pero por ejemplo tenemos aquí esto tenemos aquí esto que hay que sacar tenemos aquí hostia la puerta eso es toda la puerta no me parece me parece muy fina la puerta no, esto no es la puerta no sé que es tan poco pero la puerta no un tablero sí, un tablero y chapa y chapa dónde ahí, abajo no es chapa ah no es una puerta algo valdrá pero vamos que hay que arreglar todo esto del copón aquí esto yo no sé si es puerta no, no debe ser puerta esto de aquí no es puerta que yo sepa que yo hay que hacer aquí un carro de cosas sobre todo poner postes poste, poste dos tres poste no sé si puedo aguantar ese ahí hay que poner otro cuatro y nada yo te recomendaría empezar a medir sí nada vamos a salir fuera y vamos a empezar a medir a ver vale, tenemos que poner el flash porque se nos hace de noche ponte 1,60 hasta el suelo vale, 1,60 voy a apuntarlo ahí hay que poner un un puntal de 1,60 este móvil tiene muchas paredes a ver, espera un momento déjame vamos a hacer esto que se nos anochece 1,60 vale este de aquí abajo a ver hasta el suelo vamos a poner aquí hasta el suelo de aquí aquí punto 1,80 1 de 1,60 1 de 1,80 a ver 1,80 mirad 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 que risa chicos a esto sí trabajar no pero esto ¿qué pinta esto en la entrada de una cuadra? pues bueno ya sabéis hay gente que trabaja y gente que bebe es así a ver esto empieza a llover sí, empieza a llover también es que lo siento estamos a a todo meter 1,86 creo que estoy grabando el agua a caer sí, 1,86 déjame apuntar 1,86 venga móvil me reconoce la cara reconoceme hago mi máquina venga 1,86 vale este va recto este que queda y este que sepa es que te grabo desde la lejanía igual lo dejo igual queda este lado que tiene muy jodidos son estos muy entornados para acá entonces esa vale miren como se ha anochecido este que cojones es una tubería si rollo ¿para dónde va? para ningún lado todo tirado lo de siempre vale aquí hay que poner otro 100% este no me di ¿no? aquí hay que poner otro pero vamos hasta el suelo hasta aquí 1,70 1,70 lo bueno que lo vas a tener grabado es verdad 1,70 vale aquí no tengo cobertura o sea que cuando me cuando esté por aquí con el ganado no tendré cobertura vale yo sí para aquí para esto igual queda igual queda ok pues nos vamos no da tiempo más es que se ha hecho de noche nada nos vemos a los siguientes chicos en los siguientes probablemente esté sacando maderas del monte ¿qué? tienes los ojos rojos es que voy a toda hostia pareces un demonio nada chicos nos vemos en el siguiente oye espero que os guste ponedme en los comentarios si os mola el rollo de tener vacas de tener ganado ponedme todas las preguntas que tengáis y así las resolvemos vamos a tener seguramente Asturiana de los Valles Asturiana de... de los Valles que me voy que está lloviendo y que ya me voy portaros bien chao 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 chao